Buenas Promisers, Clippers, ¿cómo estáis? Arrancamos una semana en la que, bueno, ayer pudimos comprobar que los avances de televisión española pues tenían más sorpresas de las que, bueno, de las que parecía. Y es que esta semana Jimena va a envenenar a Abel para matarlo y que así el secreto del falso embarazo muera con él. La pregunta es si Abel va a morir, porque es algo que no termina de quedar claro en los avances. Tendremos que esperar al próximo viernes para descubrirlo. Pero bueno, yo ya que estábamos quería hablar sobre la posibilidad de que muera, que es bastante alta y bastante probable. Ahora os explicaré por qué, sobre las consecuencias que tendría esta muerte, tanto, bueno, para la trama general como para el propio personaje de Jimena. Y también pues quería comentar un poco sobre el personaje, un poco la línea de ese análisis que ya hice de él tiempo atrás, hace un par de meses. Y la verdad es que, bueno, los vídeos pasados sobre Abel, que os estarán saliendo por aquí por si queréis ir a verlo, van a ser bastante importantes para la elaboración de este comentario, análisis, crónica, como lo queráis llamar. Pero bueno, antes de comenzar con este vídeo, pues como siempre soy Juan. Y bueno, y como siempre también podéis ir dándole me gusta y suscribiendo, si no lo estáis, para que sigamos creciendo y cada vez seamos más promisers y más clippers. Y lleguemos a los 80.000 y a los 90.000 y a los 100.000 y a donde tengamos que llegar. Y por supuesto también tenéis disponible, como siempre, mi novela Postbellum. Está ahí en el enlace, en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado. La novela de época que queréis ambientada en los años 20. Y bueno, y si la habéis leído y os ha gustado, recordad dejar una breve reseña en Amazon explicando por qué y por supuesto dándole las 5 estrellitas, que es lo que más me ayuda para que llegue a más gente. ¿Sabéis quién necesita ayuda? Hoy, bueno, hoy, esta semana, Abel, por supuesto. O más bien, los que necesitan ayuda son también muchos promisers que no han terminado de entender este giro. Es muy sencillo, el giro, digo, el que ha hecho a Abel bueno de verdad. El que lo ha redimido y lo ha llevado a confesar a Hannah y Manuel que está casado. Básicamente, ver a Manuel de pronto atrapado, pero de verdad, en el matrimonio con Jimena, una mujer que no está en sus cabales y que está dispuesta a todo por, bueno, pues por hundirlos a ambos, ha llevado a Abel a empatizar con su, bueno, antiguo amigo, vamos a decirle, recuperado amigo, porque se ha visto en la misma situación que él. Y es que resulta que la esposa de Abel está enferma, muy, muy, muy enferma, por eso es por lo que el padre cuando venía quería que regresase de inmediato porque tenía esa obligación. Se casaron muy jovencitos, no sabía diferenciar entonces Abel entre el amor y la compasión. Y claro, pues, de esos barros, estos lodos. Y, pues, a día de hoy se ve cargando con una esposa que no puede, digamos, llevar una vida normal, que está ahí retenida por su enfermedad y que, por supuesto, cuidarla conlleva un gasto que es lo que lo lleva a estar, pues, buscándose trabajos lejos de su hogar. Abel se ha visto reflejado en Manuel ahora que Jimena ha vuelto y, pues, la conciencia ha podido con él y le ha terminado confesando que, bueno, que estuvo metiendo cizaña entre él y Hannah, pero que ya no más. Es un buen giro, es un buen giro. Además es un giro que a mí me gusta porque si hay algo, y yo creo que esto lo vais a compartir muchos conmigo, si hay algo que yo no soporto y mucho menos en las series diarias, a pesar de que sea la costumbre y el pan de cada día, son los triángulos amorosos y mucho más los triángulos amorosos en los que uno de los tres es claramente el malo, que tú te preguntas, bueno, si es tan malo y se ve tan claro que es tan malo, ¿por qué hay uno de los buenos que duda con él? No me gustan los triángulos, no me suelen gustar. Vamos, digo las diarias porque es donde más los veo, pero en ningún tipo de serie y mucho menos en una película. No me gustan los triángulos. Será porque soy una persona que siempre tiene las cosas muy claras. Pero el caso es que este, digamos, este regreso al redil puede ser lo que sea que acabe con Abel, porque ahora se ha puesto a presionar a Jimena porque quiere darle la oportunidad de que sea ella la que confiese que nunca estuvo embarazada. Supongo que quiere que sea Jimena quien lo confiese un poco también para... Bueno, pues porque si lo confiesa a él, Jimena ahí sí que sí no tiene nada que hacer. Si es ella, si sale de ella a pedir perdón, pues puede que todavía quede algún recodo en Manuel y en los Luján para, bueno, para tener un poco de, bueno, ¿cómo decirlo? De conmiseración, ¿no? Que no tenga tan mal final Jimena, porque es que podrían encerrarla ahora sí que sí en un sanatorio por esa mentira, que por supuesto parece que ella misma se está creyendo. El problema es que Jimena sigue en sus trece para hacer una vida idílica con Manuel. Ella sigue con su vida paralela en la cabeza. Y esta semana cuando sus padres tengan el plan de irse a Madrid, pues va a querer llevarlo a cabo. Y es por lo que parece que finalmente terminará envenenando al médico para que deje de entrometerse. Y yo me pregunto, si lo envenena, que será en su habitación, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Porque Abel es un hombre joven, sin problemas de salud aparentes. Si lo envenena y lo mata, bueno, aparte de que el veneno posiblemente se pueda verificar que está en su cuerpo a través de una autopsia, que la medicina, digamos, forense de 1914 no era una cosa así atrasada y mágica, que tenía su ciencia ya, que tampoco hace tanto. Pero al margen de eso, ¿qué va a hacer con el cuerpo? ¿Lo va a dejar ahí para que lo descubran? ¿Lo va a meter debajo de la cama? Me llama mucho más la atención eso que el hecho de que lo pueda asesinar o no. Pero a lo que voy es, si Abel muere esta semana, que tiene todas las papeletas porque si ya nos han contado su pasado, si ya nos han contado su historia, yo creo que es básicamente por eso, para que nos dé pena también, para que nos emocione más su muerte. Yo me pregunto, Abel, un personaje que llegó en los primeros días de agosto del año pasado, que lleva en la promesa unos que siete meses entonces, si muere esta semana, ¿qué ha aportado Abel? ¿Qué nos ha traído Abel? ¿Qué historia nos ha contado Abel? Al margen, en un paréntesis, por supuesto, Alejandro Vergara, no había nadie mejor para interpretar a Abel. O sea, este chico, si es de verdad el final de Abel, espero que lo veamos en cualquier otra serie, pues, mismamente de bambú, ¿no? Espero que esté en Valle Salvaje o que lo metan en la favorita o en la que sea. Pero que siga trabajando porque es un gusto verlo en pantalla. Ahora, sobre el personaje. Si este es el final de la historia de Abel, a mí se me ha hecho poco. Y me ha faltado más. Y no es precisamente por tiempo, porque siete meses son muchos meses para trabajar un personaje y para que el personaje dé juego. El personaje, desde luego, entró como un favorito de la audiencia. Era súper gentil, muy dulce. Sus escenas con Hanna eran muy entrañables. Empezaron, digamos, bueno, empezaron, digamos, no. Siguieron este hilo de los típicos un poco de enemigos a amigos. Y la verdad que fue muy chulo de ver, muy interesante de ver. Y había mucha química. De ahí que tanta gente prefiriese que Hanna terminase con Abel en su momento. También es que era cuando el personaje de Manuel estaba en sus horas bajas. No me voy a repetir contando la trama que tuvo Abel después con Jimena y la que ha tenido después como tercero en Discordia. Porque al final, a lo que voy, lo que quiero decir es que el personaje de Abel es un personaje que yo creo que no ha sido llevado muy bien. Y no ha sido llevado muy bien porque creo que la promesa ha abusado y como que abusa cada vez más de un ritmo demasiado lento, incluso para una diaria. Porque con el personaje de Abel tenemos un ejemplo muy claro. Y es que es un personaje que la audiencia, que nosotros, y ya no solo yo, que puedo, pues tengo el altavoz este en YouTube y entonces pues si hago una teoría es como que mucha gente la escucha, ¿no? Pero yo digo todo el mundo. Ha ido muy por delante. Todo el mundo iba por delante de esta trama e iba por delante de este personaje. También ocurre en otras, pero con el personaje de Abel se ve muy claro porque es un personaje que antes de que apareciese, antes de que apareciese a principios de agosto, cuando solo teníamos digamos el anuncio de su llegada, ya sabíamos la trama que iba a tener a meses vista. Antes de que apareciese y una vez estaba ya el personaje en la serie, aquí yo creo que muchos lo recordaréis, yo por ejemplo hice la teoría de que cuál es el secreto de Abel, que ya está casado. Otra cosa es que lo aderezase, le comentase más cosas. El núcleo, Abel ya estaba casado. De ahí que yo diga que es un personaje que la audiencia iba muy por delante de su historia. Porque sea una historia que ya hemos visto o porque sea una historia que iba tan lenta que nosotros necesitamos eso, necesitamos esa vidilla, necesitamos que las cosas avancen. Porque nosotros necesitamos un cierre, necesitamos que las historias nos lleven a alguna parte. Abel, como el misterio llevaba tanto tiempo construido, pues obviamente íbamos a acertar con alguna teoría. La pena es que al final, una vez más, esa resolución, ese misterio, se ha descubierto en una mera conversación. No hemos visto a la mujer, no hemos visto a nadie de su vida, no lo hemos visto en su entorno. Que de nuevo yo entiendo las limitaciones de una serie diaria, que al final las diarias son lo que puedes, no lo que quieres. Pero lo cierto es que después de siete meses resolverlo en una conversación, ese misterio, además, en este caso, el misterio me parece algo esencial para la construcción del personaje. Y creo, una vez más, que es que la audiencia debería de haber conocido desde hace mucho. Bueno, lo pueden mantener en secreto perfectamente para los personajes, ¿no? Para Hanna, para Manuel. Pero a mí me faltan, que me imagino que las tendremos esta semana, explicaciones de, bueno, si estaba casado, ¿cuál era exactamente su plan con Hanna? Casarse dos veces, ser bígamo, irse por ahí, no volver nunca. ¿Sabéis? Ese tipo de detalles que sí que nos deberían contar. Y además eso sí se puede resolver en una conversación. Y como digo, me parece algo tan esencial para la construcción del personaje que yo creo que deberíamos haberlo sabido porque es que cambia completamente el prisma por el que habríamos visto a Abel Bueno durante tanto tiempo. Porque ahora sus escenas con Manuel tienen otro significado, ahora sus escenas con Jimena también tienen otro significado. Y es como que, no sé, como un giro demasiado grande para que tengamos que hacer todo este ejercicio a posteriori. Pero bueno, que a ver en qué resulta todo. Yo la verdad, si por mí fuera el personaje de Abel, seguiría la serie. Y nada, y bueno, a ver, ya me decís vosotros en los comentarios todo lo que opináis, que creo que al final he hablado muchísimo sobre este tema, pues sobre todos los puntos sobre su posible muerte y sobre cómo habéis visto esta revelación. Por lo pronto yo lo voy a ir dejando aquí. Si os ha gustado el vídeo, dale me gusta que me ayuda muchísimo. Y si no estáis suscritos, suscribíos que me ayuda todavía más. Y por supuesto, no puedo despedirme sin deciros que nada, que si tenéis todavía más ganas de historias de época, pues que tenéis disponible en Amazon mi novela Postbellum, un thriller de época ambientado en la España de 1920. Es un thriller, pero está lleno de pasión. Y bueno, vais a ver que la lectura no os va a dejar indiferente, porque bueno, va a parecer que estáis viviendo en esa época, que estáis viviendo en 1920, que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día. Y bueno, y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando, como en la España de entonces, con ese castellano, digamos, pseudo antiguo. Y tiene, pues, unos personajes, como digo, súper pasionales, con ese Acacio Alborque que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello, con ese Eren que esconde tantos secretos, un refugiado de la Primera Guerra Mundial, conflicto que se trata muy bien como lo vivió España entonces, y con una villana que, bueno, es una villana a la altura de Cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias. Doña Juana Janeiro, una mujer de armas tomar, por supuesto, como siempre, enamorada de quien no debe. Como digo, está disponible en Amazon, tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado, y yo con esto me despido aquí. Así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos. ¡Adiós!